Y es un milagro para encontrar compañía. Borja Iglesias que mira la llegada, se la va a jugar el solo. Bono que despeja la pelota, se traspasa la línea de fondo, será córner para el Real Betis Balompié. No hay tiempo ni para sacarlo porque ya se ha pasado claramente como ven. Porque ahí se la puede llevar prácticamente en un uno para uno Pablo Barain. Ahí está el riojano, Pablo, la para y a Simono que evita que la Real le ponga el punto y final al encuentro. Cómo resolvió el uno para uno. Qué bien, bueno. Ojo a la apertura de la izquierda para Gonzalo Villar, va a intentar encarar Villar. Buscando el segundo el Getafe, a punto de entrar en los últimos cinco. Villar, el balón rematado a portería. La sacó Bono, pero no de manera muy contundente. Una segunda opción, pero invalida la jugó la Mateo Lagoza. Sirvió Palacio, fíjate donde la pone, la frontal de la pequeña. Ya, Bono, Bono ha tenido que salvar el cabezazo de Luz Carbolleira. El 0-1 en el Pizwan, la ha tenido el 9, la ha tenido el de San Gregorio. El argentino que se abre hueco en la frontal del área pequeña entre los centrales del Sevilla. Vete tú a saber cómo. Haciendo viajar esa pelota de izquierda a derecha, arranca Sergi Roberto en compañía de Rafinha. Sergi Roberto la pone buscando Lewandowski. ¡Qué mano de Bono! ¡Qué mano de Bono! ¡Qué mano abajo de Yasin Bono para negarle el 0-4 a Robert Lewandowski! El servicio de Sergi Roberto es sensacional. El remate no te diría que es complicado porque parece que nada le cuesta trabajo al polaco cuando está dentro del área. La tuvo el Barça, la tuvo Lewandowski. ¡Qué mano de Bono! Fácil para Goodell, Jordán. Otra vez la presión. ¡Levandowski! ¡Qué parada de Bono! La estirada de Bono, la manopla. ¿Cómo ha reaccionado Bono a ese trayazo extraordinario de Robert Lewandowski que tenía entre ceja y ceja la portería del Sevilla? Vamos a ver cómo se le ha llevado Molina. Qué difícil lo que acaba de hacer por la altura que lleva el balón. Balón para Cuña. Sigue Cuña. Todavía Cuña. ¡El tiro! ¡Bono! Ha salvado Bono en ese contragolpe donde lo que ha hecho Molina requería de una dificultad tremenda, Miguel. Tenemos tres minutos de añadido. ¡Corre! Otra vez la manada. Otra vez. Quique Barja para meter el balón. ¡Orof, Quique! ¡Qué paradón de Bono! ¡Qué paradón de Bono! ¡Qué manopla! Con ese remate. Yo estaría como tú, Quique. Sí, sí, sí. Yo estaría como tú porque estabas ya cantando el gol, pero la estirada de Bono es un paradón para ver en bucle. ¡Qué paradón de Bono! Aparece de manera inmediata a Bono para salvar el primer tanto del partido con el torso. Saque de esquina para el Mallorca.